¡Fluido rosa! Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Fluido Rosa, la revista sobre creación contemporánea de Radio 3. Ya sabéis que esta es una cita semanal que además hoy cuenta con la presencia de los compañeros de la 8 Soria TV que van a estar con nosotros y que también van a ir repasando la actualidad de la creación contemporánea en la que hoy, entre otras cosas, vamos a entrar en un nuevo espacio que se llama The Rider Project que acaba de nacer en Madrid, en el centro de Madrid. Rosa Pérez, aúna en su figura dos mundos en principio lejanos, a su labor como prescriptora de música y tendencias de vanguardia de grupos y formaciones emergentes a través de su programa Fluido Rosa en Radio 3, hay que sumar su perfil político en el municipio de Langa de Duero, donde será alcaldesa en el ecuador de la legislatura. Considera que la cultura puede y debe mover el mundo, que en la lucha contra la despoblación hay que cambiar el paradigma en el que nos movemos, que todo es posible superarlo, lo dice una pionera con nombre de mujer dentro de la radio musical, cuya oferta no entiende de EGM ni de índice de audiencia, sino más bien del compromiso con los oyentes. Bien, por si hay alguien que representa esa dicotomía entre el pueblo y la ciudad, una gran ciudad como la capital de España, como Madrid, esa es Rosa Pérez, esa convivencia, como digo, entre una pequeña población como Langa, una gran ciudad, esa combinación entre ambas, ¿no? Sí que se puede, ¿no? Sí, se puede perfectamente. Vivir lo mejor de un sitio y de otro. Sí, 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 yo creo que sí. A veces la gente de las grandes ciudades desconoce mucho lo que es el medio rural, lo que se puede disfrutar en el medio rural, no solamente de, por supuesto, de paisaje, aire puro, sino que también es la convivencia, una manera diferente de entender ese entorno, ese trato con los vecinos, que muchas veces en las grandes ciudades se pierde, esa conexión con la naturaleza, por supuesto, la buena comida, el paseo, el silencio, disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? O sea, una tarde de lluvia en otoño en un bosque con las hojas cayendo, tiene una belleza increíble que a veces es difícil poder encontrar en una gran ciudad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que el entorno rural tenga un valor increíble, vamos, desde luego, desde mi punto de vista, ¿no? Supongo que para una persona como tú, que acudirá a Langa, en parte, para desconectar y alejarse de la gran ciudad, ese silencio del que hablas, para una persona creativa, también será una fuente de inspiración, por otra parte. Sí, sí, claro, yo creo que todos necesitamos equilibrarnos, ¿no? Entre el ruido y el ajetreo y la tranquilidad, ¿no? Y el silencio. Yo busco el silencio en Langa, la tranquilidad, pero bueno, eso no quiere decir que también me involucre en fiestas, me involucre con amigos, que hagamos las típicas cosas que se suelen hacer en los pueblos, de las meriendas, de cantar luego todos juntos, etcétera, o sea que es, digamos, combinar y sobre todo el relacionarse, que quizá en lugares más pequeños es más sencillo, es más fácil el poder conectar con la gente. ¿Ves entre tus compañeros urbanitas, muchos de ellos, esa necesidad de escapar en ocasiones de la gran ciudad, de buscar ese refugio más tranquilo? Sí, hombre, yo creo que sí, además la gente en Madrid, los que vivimos en Madrid, la gente que vive en Madrid lo sabe, llega el fin de semana y salimos todos corriendo, no saben, hay mucha gente que viene el fin de semana también a disfrutar de los múltiples atractivos que tiene una ciudad como Madrid, ¿no? Pero los que estamos aquí tenemos un poco esa tendencia a salir corriendo, a salir, a desconectar, a ver otro paisaje, a respirar otro humo o no humo, a respirar otros ambientes, sobre todo eso, desconectar, entrar como en otra dinámica, en otra dimensión, ¿no?, que no es la del día a día. Después nos centraremos en esa relación con Langa de Duero, de Rosa Pérez, vamos a centrarnos ahora en tu trayectoria profesional, ¿dónde comienza esa relación con la radio, esa aventura radiofónica y con los medios en general, centrados además en la música, en las artes? Pues mira, los comienzos son en la cadena SER en Valladolid, yo comencé en la cadena SER en Valladolid, no me acuerdo ahora muy bien ya del año, pero año 82, 83, por ahí, más o menos, sí. Y bueno, yo la relación mía con la música, con la cultura, con las artes, la verdad es que casi es de siempre, ¿no?, porque siempre me he movido un poco en este mundillo, ¿no? Había un compañero aquí hace años, que fue director, Paco Pérez Brián, que decía que nosotros formábamos, éramos disqueros, éramos gente que habíamos vivido, ¿no?, el hecho de comprar discos, de ir a conciertos, y ya a partir de ahí llegamos al medio radiofónico. Y es verdad, yo venía un poco de ahí, ¿no?, ya estaba interesada, ya había hecho algunos pequeños fanzines, y entonces, bueno, pues ahí entré, entré en la radio, en la cadena SER en Valladolid, y después, al poco tiempo, ya me trasladé a Radio Cadena Española, vine a Madrid, y desde entonces estoy aquí, año 85, eso sí que me acuerdo, año 85, ya es cuando llegué aquí, a Radio Cadena Española, estábamos en el edificio Pueblo, y ahí estuve, pues, un montón de años, hasta que Radio Cadena Española finalmente se fusionó con Radio Nacional de España, porque era una de las cadenas de la red de emisoras del Estado. Luego buscas el nombre de Rosa Pérez en Google, que lo cuenta todo, casi todo, y pone, pionera, ¿eso asusta? Bueno, es que ya sabes que cuando te definen, cuando escriben en la Wikipedia, o en artículos, pionero, pionero, hombre, por ejemplo, si hay una fotografía, que además la tengo mucho cariño, que fue un poco desoladora cuando se hizo, porque fue en el suplemento del Mundo, del diario El Mundo, nos juntaron a las personas, a los periodistas que teníamos que ver con el mundo del periodismo musical, y yo era la única chica, la única mujer. Entonces, en ese sentido, pues, a lo mejor sí, soy pionera, de tener mi propio programa de radio, estar considerada por los compañeros y por la propia industria, como alguien con criterio, en ese sentido, sí, sí, puedo ser pionera, pero, bueno, yo creo que lo que he hecho ha sido abrir puertas a mucha más gente, y en este caso también a más mujeres. Lo de Fluido Rosa, que es el programa que conduces, diriges en Radio 3, el nombre es... Pues es un juego. Pero es una declaración de intenciones, también, ¿no? Sí, 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 es un juego, porque en realidad Fluido Rosa sería una traducción muy literal de Pink Floyd, ¿no?, también, es un juego, evidentemente, con mi nombre, y vuelvo a lo de Pink Floyd, porque Pink Floyd fue un grupo pionero en mezclar el arte con la música y con la experimentación, y entonces eso es lo que yo quería hacer con Fluido Rosa, había, hasta ese momento, había hecho otro tipo de programas en los que, bueno, pues el arte a lo mejor tenía un espacio, o la música y la experimentación tenían un espacio, pero no un único programa, un único contenedor en el que se fusionaran las dos cosas. Y por eso, bueno, pues me pareció interesante, alguien dijo que ese nombre era un nombre muy feo, y yo dije, pasaron los años y te gustará. ¿Y cuántos grupos, cuántas formaciones artísticas, teatrales de diversa índole han pasado por aquí y estarían ocultas, porque realmente estamos rastreando, ¿no?, en lo que no se ve a los ojos, en lo que no se escucha en las radiofórmulas. Hombre, pues yo me imagino que muchos. Yo creo que, de todas formas, también es un poco nuestra labor, desde la radio pública, desde Radio 3, es un poco también nuestra labor, ¿no?, digamos que buscar, rastrear, como bien decías tú, en el subsuelo, que es donde, en definitiva, van aflorando y van saliendo todas las expresiones artísticas, de donde van, pues eso, tímidamente saliendo, y luego algunas siguen un recorrido mucho mayor, ya a otra escala, ¿no?, y otras, pues siguen ahí y siguen abonando ese cultivo necesario para que la creatividad siga adelante, ¿no?, con el paso del tiempo, nuevas generaciones sigan, sigan y sigan. Es importantísima la escena cultural, que haya lugares donde exponerse, donde tocar, como está en la actualidad. Uf, pues la escena, la escena yo creo que, bueno, en relación a cuando, por ejemplo, yo comencé, ha mejorado muchísimo, porque hay muchos más espacios, hay muchos más medios también para poder, al final, aparecer, está todo el tema de la red, que eso sí que ha revolucionado, ¿no?, el, todo el panorama, porque, claro, ahora ya cualquiera, digamos, puede acceder a esos medios, a esas redes, que es donde, finalmente, se está moviendo todo, casi todo, ¿no? Tenemos ahora distintos niveles de canales, pero bien es verdad que las redes, poco a poco y cada vez más, tienen un protagonismo fundamental, ¿no? Entonces, en cuanto a salas, a espacios, pues todo también ha crecido muchísimo. Hay más festivales, ya en todas las ciudades hay un festival, ¿no?, en el que mostrar un determinado tipo de música, los públicos también son cada vez más diversos, se abren cada vez más y yo creo que, además, es muy bueno que eso siga existiendo, porque las industrias culturales, al final, esto lo que genera son industrias culturales, eso crea riqueza, eso se está viendo que mueve público, mueve turismo, mueve dinero, en definitiva, mueve empresas y es algo muy importante que nuestro país, además, que contamos con buena temperatura, que contamos con muchos meses en los que al aire libre se puede disfrutar tanto de exposiciones de arte efímero, como de conciertos, como de todo tipo de actividades, hay que seguir fomentándolo por parte de las instituciones y fomentándolo con calidad, claro, eso sí. Han pasado sus épocas también Radio 3, más delicadas que otras, lo que está claro es que una radio musical, cultural, como es Radio 3, tampoco es ajena ni debe serlo a lo que pasa ahí fuera, tú encarnas mejor que nadie esa lucha por la igualdad, antes hablábamos de ese carácter pionero de una mujer sentada delante del micrófono como referencia musical, es importante también estar a pie de calle, ¿no? Sí, claro, ya digo, la calle tiene que estar, o sea, si no, yo creo que cualquier medio tiene que estar a pie de calle, porque si estás fuera de la calle, ¿a quién te diriges? ¿de qué estás hablando? En los medios lo que tenemos que hacer es el escaparate para dar a conocer, poner voz de lo que está sucediendo, y si no estamos en la calle es que hemos perdido la batalla, y por eso yo creo que los medios, los medios tradicionales, aún adaptándose, adaptándose, la televisión, la radio, los periódicos, vamos a perdurar por eso, porque tenemos que seguir luchando por ser esa voz de lo que sucede fuera, de lo que sucede en la calle, no la voz de las grandes compañías o de las multinacionales o de los grandes intereses, que esos ya tienen sus medios. Y ha habido avances en materia de igualdad, bueno, cada vez vemos a más conductoras de programas femeninos, afortunadamente, ¿no? Sí, 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 afortunadamente, bueno, incluso yo diría que en breve va a haber muchas más, porque bien es verdad que, por ejemplo, todos los años nos llega gente de la facultad, recién salidos, o incluso en el propio máster que se hace aquí de radio, y cada vez son más las mujeres, más que hombres. También hay una llamada en los festivales a que se incluyan en el cartel a más nombres femeninos, ¿no? Grupos femeninos. Claro, ahí todavía está costando un poco más, pero bueno, poco a poco, yo soy parte de la red internacional Female Pressure, que es una red que agrupa a mujeres de la electrónica en todo el mundo, somos más de 3.000 mujeres, y ahí estamos en una lucha que iniciamos ya hace años para que las mujeres tengamos más presencia en los festivales. No, bueno, va lento, pero yo creo que sí, que poco a poco ha habido una concienciación, sobre todo en los dos últimos años quizá, que es cuando, bueno, pues ya han entrado y están entrando, o estamos entrando, en los carteles de los festivales, aparte de haber exclusivos festivales de mujeres, pero no se trata de eso, sino que lo que se trata es de, realmente, de valorar la calidad del trabajo que se hace. Rosa Pérez abre el correo electrónico y supongo que le llegan propuestas, trabajos, gente joven con mucha ilusión, y ahí supongo que, como todo periodista, también tiene que hacer una criba entre las noticias, entre lo que considera de calidad, entre lo que no, es complicado a veces, supongo, ¿no? Uf, complicadísimo. Yo, por ejemplo, para darte un dato, yo cuando me voy de vacaciones, entonces, aunque me voy de vacaciones, al final nunca llego a desconectar del todo, porque cada equis tiempo tengo que estar revisando el correo de la cantidad, de la avalancha, ¿no?, de correos que nos llegan. Y a mí sí me gusta escuchar todo, leerlo todo, digamos que hacer ese filtro yo, que no me lo haga nadie, ¿no? O sea, el filtro me gusta llevarlo yo personalmente, y a veces tardo en responder, a veces me cuesta mantenerme al día, pero sí, sí, lo llevo y me parece fundamental. ¿Se vive muy pendiente aquí en Radio 3 del EGM? Pues no, no. Nosotros, bueno... ¡Qué felicidad dirán algunos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que incluso ha habido momentos en los que hemos estado fuera del EGM. Ha habido alguna dirección que ha considerado que no teníamos que estar ahí, porque, bueno, eso condiciona mucho, y lo entiendo, porque he trabajado también en las emisoras privadas, condiciona mucho la radio y televisión privada, ¿no? Pero nosotros, pues, nos debemos de ajustar a otro tipo de criterios, en los que va a lo mejor más, pues eso, el dar voz a las minorías, el dar voz a lo emergente. Esto de estar en vanguardia, de anticiparte al futuro, de saber lo que va a sonar mañana, que tú estás descubriendo hoy, que igual eres de las únicas personas que lo ve, eso es un elixir de la juventud, supongo, Rosa. Pues no sé, no sé si será un elixir de la juventud. Bueno, a lo mejor sí te permite mantenerte como muy activo, eso sí. No te puedes dormir porque entonces ya no sabrías qué es lo que va a venir próximamente. De ahí adivinar qué es lo que se va a escuchar mañana, ya esas son palabras mayores. Pero sí te permite tener esa energía, es un poco vampírico, es como chupar un poco la energía de esas nuevas generaciones para poder transmitírselo a la audiencia. Entonces, en ese sentido, igual sí. Bueno, Rosa, pues ya ves, por arte de magia, en esto de la tele saltamos de la capital de España, aquí a Langa de Duero. Cuéntame, ¿qué te trae a Langa de Duero, a una vallisoletana como tú? Pues fue un poco producto de la casualidad, aunque tanto a mi marido como a mí nos encantaba la provincia de Soria y cuando nos planteamos buscar una segunda vivienda para descansar, para también un poco nuestro tiempo de ocio, la verdad es que siempre pensamos en Soria. Conocíamos bastante bien la provincia y un poco, pues fruto de la casualidad, pues una persona que es de aquí y que yo conozco, pues me puso en contacto con el anterior alcalde, con Constantino, que era quien vendía una casa y entonces, pues me convenció para que viniera a verla y la verdad es que me enamoré de la casa totalmente y poco a poco, pues también de Langa, del entorno, que fíjate, era una zona que no la teníamos muy trabajada. Creo que hay dos tipos de personas, las que llegan a un lugar y dicen, bueno, quiero ir allí a despejarme, a relajarme y no se implica y otras como tú que se implican, sobre todo también en el plano cultural, ¿no? ¿Cómo fueron aquellos años? Pues la verdad es que casi nada más llegar, nosotros estábamos encantados con nuestra casa, con la gente que poco a poco vas conociendo y bueno, pues también Constantino nos, de alguna forma nos propuso que si podía organizar algún tipo de actividad cultural, ¿no? Y a mí no hace falta pedirme mucho las cosas, ¿no? Y cuando se trata de cultura, menos, ¿no? Y dije, bueno, pues venga, vamos para adelante y a lo largo de cuatro años fuimos sacando una programación poniendo Langa de Duero en el mapa cultural, que eso sí que yo creo que es importante, ¿no? Porque vinieron artistas de nombre muy conocido, muy reconocido y yo creo que sobre todo lo que nos dejaron fue un pozo y unos recuerdos verdaderamente entrañables, ¿no? Cuando se habla en Soria, en No te sonará lejano, de la lucha contra la despoblación, se pone mucho el foco en la política industrial, en crear empleo, que haya viviendas para los nuevos moradores, pero en ocasiones no se pone mucho énfasis en la cultura o incluso el ocio, que es importantísimo, ¿no? Para que la gente se sienta cómoda, tenga cosas que hacer, ¿no? Hombre, yo creo que la cultura es fundamental. La cultura es fundamental para las personas, ¿no? Para el bienestar de las personas, la gente que tiene acceso a la cultura y que es capaz de disfrutar de la cultura, creo que tiene ya un bien ganado, ¿no? Pero además, como riqueza, como fuente de riqueza, es algo que ya nosotros, yo no lo estoy descubriendo ni lo van a descubrir, o sea, está ya descubierto. De hecho, la Agenda 2030, famosa de la que se habla, uno de los apartados, es ese desarrollo cultural y de cómo ese desarrollo cultural produce beneficio en las poblaciones. ¿Cómo se ve el tema de la despoblación desde la capital de España? No es un problema exclusivo de Castilla y León ni de Soria, es un problema de cómo están configuradas las ciudades, que son modelos del principio del desarrollismo del siglo XIX y que ese modelo y esos paradigmas aún no se han cambiado y toda la evolución tecnológica de los últimos años nos lleva a modelos distintos que todavía, no sé si es que somos un poco duros, por eso no hemos vislumbrado, no hemos sido capaces de cambiar y de entender que las cosas se pueden hacer de otra forma. No podemos seguir pensando en ese modelo de industrias, de grandes industrias, industrias pesadas, que es lo que surgió en el siglo XIX. Nuestra forma de comparar cambia, nuestra forma de producir también debe de cambiar y nuestra forma de entender la vida se debe de transformar. Bien, Rosa, nos encontramos en la Casa Consistorial de Langa, en el Salón de Plenos. ¿Cuándo decidís dar el salto a la política e llevar más allá ese compromiso del que hablábamos anteriormente? Pues la verdad es que fue unos meses antes de que se convocaran elecciones. Yo siempre he estado más o menos metida o involucrada en muchos tipos de asociaciones o movimientos, en general siempre más en pro de la cultura que de la política, pero bueno, pues casi una cosa te lleva a la otra, vas viendo que realmente hay cosas que se podrían transformar, que se podrían cambiar, que te vas implicando cada vez más con el pueblo y bueno, pues vas hablando con gente que de alguna forma pues también tienen esas mismas inquietudes y finalmente, ¿por qué no presentarnos en las siguientes elecciones? Yo en principio, bueno, pues tardé un poco, me lo tuve que pensar, me lo pensé, también quise que desde un principio, aunque presentándome con el Partido Socialista, yo soy independiente y además eso lo dejé muy claro, que yo si me presentaba me iba a mantener independiente y quería esa independencia y bueno, entre otras cosas también lo aceptaron. Y en dos años los compañeros de viaje en esta legislatura son Ciudadanos, aquí queda Ciudadanos con otros dos concejales, ahora es Francisco el actual alcalde, pero dentro de dos años ya algo menos se va a producir esa alternancia y vas a ser tú la que asuma el bastón de mando. Se suele decir que al alcalde cuando sale a la calle al pueblo le dicen, arregle esta calle y demás, tú además estás en Madrid, ¿cómo ves ese momento en el que se te proclame alcaldesa? Hombre, pues primero da cierto vértigo, porque entre otras cosas el cargo impone y impone respeto, pero en cualquier caso creo que somos un equipo que desde que decidimos presentarnos a la candidatura hemos estado trabajando con un proyecto muy claro que estaba en nuestro programa y que esperamos poder sacar adelante. Nosotros ahora tenemos un pacto, los dos primeros años está Ciudadanos, después estaremos nosotros, nosotros en ese pacto lo que facilitamos también es la gobernabilidad, digamos, estamos colaborando y trabajando y bueno, una vez que accedamos a la alcaldía, pues podremos implementar muchos de esos proyectos que nosotros hemos puesto en nuestro programa y que además son algo por lo que hemos luchado y por lo que nos hemos presentado a esta candidatura. Aquí vas a tener también una audiencia, ¿no?, diferente, pero al fin y al cabo una audiencia con formas de comunicar también realmente diferentes, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que ahí en ese sentido yo me muevo, no sé si bien mal o regular, pero bueno, me muevo, lo conozco y lo controlo. En cualquier caso, a mí me gusta mucho escuchar. Más que yo hablar y que me escuchen, a mí lo que me gusta es escuchar. Como tú bien sabes, un entrevistador es lo que tiene que hacer, escuchar muy bien al interlocutor que tiene enfrente. Entonces, bueno, pues será un reto el poder escuchar de esa otra manera, porque no solo va a ser escuchar al interlocutor que diga lo que quiera, que es lo que a lo mejor yo estoy más acostumbrada cuando hago una entrevista, sino que además le tengo que procurar una solución o una viabilidad a esa inquietud que tiene el vecino. Y eso va a ser un reto, pero ahí estamos, para que esas inquietudes sean realidades y finalmente se puedan solventar, se solucionen y bueno, pues entre todos vayamos y sigamos creciendo como público y como sociedad. La política no es un mundo fácil, requiere de esa capacidad de diálogo, de, bueno, tienes que repartir fondos finitos, no se llega hasta donde uno quiere, seguro que algún compañero del trabajo de Madrid le ha dicho, piénsatelo dos veces, ¿dónde te vas a meter? Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Sí, sí, bueno, pero bueno, también tiene otro tipo de satisfacciones, realmente sí, desde el momento en que estás con las personas, trabajando con las personas, siempre hay dificultades porque cada uno ve las cosas de una manera, etc. Yo creo que lo que hay que ser es, lo primero, yo creo que soy una persona de consenso, soy una persona a la que me gusta el diálogo, hablar, discutir, enfocar las cosas de una o mil formas distintas y, sobre todo, intentar siempre buscar soluciones, una persona práctica. Te hacía una pregunta en Madrid con la que comenzábamos la entrevista y era esa dicotomía entre la ciudad y el pueblo, por así decirlo. ¿Te cuesta cambiar mucho el chip? En ti conviven una comunicadora, en una radio nacional de vanguardia, Radio 3, y aquí ya alcaldesa o próxima alcaldesa de un municipio pequeño, ¿cómo llevas esa dicotomía? Te hago la pregunta aquí ahora en Langao. Pues yo creo que yo lo llevo bien, lo llevo con naturalidad, no me tengo que transformar, yo sigo siendo la misma persona, allí y aquí, sigo pensando igual allí y aquí, lo que pasa que, bueno, digamos que son como dos trabajos distintos. Yo me centro mucho en todo el tema de la gestión, porque creo que sí que es muy importante, a lo mejor la gente está más acostumbrada a ver o a valorar a sus alcaldes porque estén metidos en la zanja y creo que en estos momentos, pues lo primero porque para eso hay operarios, para eso hay empresas, se contratan empresas y no es el trabajo de un ayuntamiento y más en estos momentos, en estos momentos lo que se necesita verdaderamente es la gestión, un buen gestor, un gestor que sepa dónde están los movimientos, dónde se producen esos cambios, esas nuevas industrias, o sea, hay que estar muy atento a lo que está pasando y, por supuesto, también tener contactos evidentemente con las administraciones, pero sin despreciar todo lo que ocurre alrededor y lo que se necesita es un gran observador y un gran gestor de tiempos de recursos, tanto humanos como económicos y saber utilizarlos y rentabilizarlos al máximo. Reflexiva considera que la cultura puede y debe mover el mundo, que en la lucha contra la despoblación hay que cambiar el paradigma en el que nos movemos, que todo es posible superarlo, lo dice una pionera con nombre de mujer dentro de la radio musical, una oferta que no entiende de EGM ni de índice de audiencia, sino más bien del compromiso con los oyentes. Adiós.